Hola que tal a todos mis amigos, mi familia coleccionista, yo soy Marvin Sean todos ustedes bienvenidos a otro mega videote, mega unboxing Y si, lo prometido es deuda, aquí tengo una caja completita Vean, llena, llena de voilás de Among Us Vean que chulada Y me voy a llevar una caja completa Y me la lleve, 20 bolsitas de voilá Con figuritas, con Spox de Among Us Que esta coleccion siga creciendo Para toda esa banda que ya este coleccionando O sea lo que sea que estes coleccionando Mandame un mensajito por Instagram Mandame algunas fotos de tus colecciones Que yo las estare posteando en mi Instagram Esto solamente es dinamica entre ustedes y yo Para que toda la banda que aun no me sigue en Instagram Pues aquí abajo en la descripcion esta el link Para todas mis redes, Facebook, Instagram, TikTok Ya se la saben Vamos a darle crán a esta cajota llenota de voilás Van a salir 20 Más nos vale que salgan 20 Spox Dentro de estas 20 bolsas de voilá Y oh por favor, nada de decir La palabra prohibida Ya se la saben Bien llegados Cámbienme la toma Marvin Vámonos A darle crán a esta cajota Esto se va a poner bueno Como bien recordarán Primero abriremos estas bolsitas Y pues lo voy a hacer en cámara rápida Entonces ya se la saben O sea va a ser esto Únicamente las voy a abrir Aquí viene la primera Y solamente sacaremos Nuestro Spock Aquí viene Ahí está el chulo Y nomás viene de uno Pero bueno Esto lo vamos a hacer más rápido Déjenme saco todos los Spocks Y nos vemos ahorita Rapidito Pero esto es bien rápido Este business Échame la cámara rápida Mi Marvin Que esto se va a poner bueno Sabroso Y tienen que salir 20 Así que ámonos pues Ay amigos No puede ser Lo cansado que es Tener las manos En esta posición Ya me duelen los brazos Pero El último Última bolsita de Voila Y aquí está 20 de 20 amigos La verdad Les voy a confesar algo Ni siquiera revisé Si en alguna bolsa Me salió doble Ni nada Digo ya se sale doble Se los estaré avisando Por mis redes sociales Seguramente por TikTok Pero pues Quien sabe Todo puede pasar Eso lo voy a dejar de sorpresa Así que Ahí está mi gente 20 20 Spocks De Among Us Y se nos cayó aquí Un panecillo Que me voy a comer En este momento Así que llegó El momento De despejar El área Vamos a dejar Nada más Nuestros 20 Sobrecitos Para darles Crane Deme chances Esto es rapidísimo Ustedes ni siquiera lo notan Vean Ya acabamos Siempre en la primer parte Del video Nos la aventamos Rapidísimo El unboxing Es de volada Pero aquí Es donde nos tomamos Nuestro tiempo Porque tenemos que checar Si ya lo tenemos No lo tenemos Vamos bien Primero abramos Todo esto Separemoslo Y al último Les muestro Cómo va Mi colección Que esto se está poniendo Bien bueno Así que Pues no sé Cuál de ustedes Creen que sea el bueno Este de acá Este solito A ver Vamos a ver Cuál nos salió Que por ahí Ya circulan Algunas imágenes De que ya anda Saliendo El impostor Que hasta donde sabemos Es solamente color rojo Pero puede que salga En distintas variantes ¿No? Espero yo que salga En glow Que brille Por favor Vamos a darle Cran Primer bolsita Y aquí es donde Esto se pone bueno Uy es azul Es azul Vamos a ver Que fue lo que no salió Y es este de aquí Y este mi gente No lo tengo Esta variante No la tenemos El primerito Y arrancamos Con el pie derecho Caramba Como debe ser Este no lo tenemos Los voy a ir quitando De cuadro Porque los estoy Acomodando a este lado Pero no se preocupen Que al último Vamos a checar Todas Todas Mis variantes Toda mi colección Primerito De 10 Vámonos Con este por acá El segundo Del video Así que Vamos a darle Uy es glow Color verde Eso me encanta Me encanta Vámonos Vámonos Para afuera Y nos salió Este de acá Que pues hasta donde Yo me acuerdo No nos había salido Vean Este que viene Con esta cosa Que imagino Que es como de doctor ¿No? Yo creo Variante glow No lo teníamos Vámonos Con el tercero Y este de acá No hombre No hombre Vámonos Que andamos encarrerados Así que Otro glow Híjole Híjole Mi gente Otro glow Vamos a ver Cuál nos salió Y fue este No lo tenemos Si este no lo tenemos Es el de sombrero De Indiana Jones Este no lo teníamos Ahora ya lo tenemos Lo ponemos Aparte Ya con la colección Y vámonos Con el número 4 De este video Ahora agarremos uno De por acá ¿No? Vale, vale Este así Al revés Como sea Bien Uy es glow Es glow Mi gente A ver, a ver Que esto se está poniendo Bueno Vámonos Uno, dos ¡Ay! Es el fantasmita Segunda vez Que me sale este Fue el primero Que me salió En color azul Y ahora me sale En glow Vean que chulada ¡Hombre! Si estos Ya tenía ganas De hacer otro video Como este Y espérense Que este no es el video Más grande Que les voy a mostrar No, aguanten Que esto se va a poner ¡Sabroso! Vámonos con el número 5 ¿No? No, no me acuerdo Pero vámonos Con el que sigue Lo abrimos de por acá ¿Y qué color vemos? ¡Azul! Es azul El número 5 Es azul Y vamos a sacarlo Tengo los ojos cerrados Sé que no ven mi cara Pero tengo los ojos cerrados ¡Una, dos, tres! Y este ¡Ay! No sé Creo que no lo tengo El de casco de minero ¡No! ¡No lo tengo! No, esta variante No la tengo ¡Uh! Vamos bien, ¿eh? 5 al hilo Mi gente Al hilo, ¿eh? Sin repetirse Vámonos con uno de en medio El número 6 Este es el número 6 Así que ¡Otro glow! ¡Caramba! Otro brilloso Otro glow Y vamos a darle Vamos a darle ¡Una, dos, tres! Y este ¡Ay! Es el fantasma ¡Palabra prohibida! Primer repetido Nos acaba de salir No pasa nada Pero ya saben que este se va Al montón de los cambios Que tenemos que vernos, ¿eh? O sea, ya estoy a nada De, pues, sugerirlo A ver si nos vemos en algún lado Para armar los cambios Solamente denme chance De hacerles el video Que les tengo planeado Y yo creo que después de eso Ya lo armamos Porque ya sería absurdo Seguir comprando más Wallazo, ¿no? Sin spoilers, mi gente Primer repetido Lo ponemos por acá ¡Vámonos! Con el que tenía justo a un ladito El número 7 ¡Vámonos! Número 7 Y es... ¡Ah! ¡Cristal! Es el primero de cristal Que nos sale ¿Sí? No me acuerdo Pero pues vamos a sacarlo ¡Una! ¡Dos! ¡Ay! ¡Es negro! ¿Cuál de cristal? ¡Es negro! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Vean! Este no lo tengo! Es la primera vez que me sale Primer variante que tengo En negro Con este sombrerito Rosa Rosa El primerito De esa variante No la teníamos A ver Vámonos con el número 8 Que es este de acá Lo abrimos Lo abrimos A ver por acá Sí Ahí está Ahí es ¡Oh! Glow Hijo de su madre Es glow Es glow, mi gente A ver, vamos a ver cuál nos salió No tiene cola Así que no es el fantasmita Ya la llevamos de gane ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Y es el de casco de minero ¡Oh! ¡Este no lo tengo! Nueva variante De el casquito de minero Y ya tengo Con este Cuatro variantes Ya tengo todas las variantes De este El de casco de minero Según esto, ¿no? Porque en la parte de atrás Nos dice que hay cuatro variantes ¿No? Vean, ahí está El de color El shiny El de cristal Y el glow Entonces Si no me equivoco Ya tengo las cuatro variantes De ese de ahí Pero pues vamos a ver Qué show Vamos a seguirle dando Me encanta sorprenderme Así que ¿Este cuál es? ¿El noveno? ¿Quién sabe? ¡Es azul! Azul Vamos a darle crán ¿Vale? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Y este Ya bailó Segundo repetido Del video Pues nada Yo creo que vamos excelente Pues bastante bien, ¿no? Ustedes como ven Yo creo que vamos Vamos bien Vamos bien No me aguito No me aguito Vámonos Con el décimo El número 10 Es este de acá Écheme la buena vibra ¡Ah! Glow Glow Mis favoritos Los que brillan en la oscuridad Vámonos A la de a tres Una, dos ¡Trepas! Y Es el de sombrero De Indiana Jones ¡Ah! Repetido Ni modo mis amigos Tercer repetido Y lo ponemos de este lado Ahí están quedando Bastante bien ¿Eh? Paraditos Vámonos con el número 11 Que es este Que tengo por acá Y vamos bien Y vamos bien Vamos bien No me aguito No me aguito Glow Otro glow Ya llevamos dos glow repetidos Así que Esto se está poniendo peligroso Vámonos con esto Uno, dos, tres ¡Ah! El de sombrero de panadero Creo que este no lo tengo en glow ¡No! ¡No lo tengo! Segunda variante De este Spock con sombrero de panadero Bien Vamos a ponerlo por acá Vámonos con el número 12 Y no sé cuál Creo que este Este mi gente Es que mientras más avanzamos Ya saben que se empieza a poner complicado Y es glow Es glow mi gente Vamos a ver cuál fue el que nos salió Híjole Uno, dos, tres ¡Ay! El punk Este es mi Spock favorito Así tal cual El punketo Glow Pero Ya me salió repetido Este ya lo tenía Pues ahí ya Llevamos 12 Y nos han salido Cuatro repetidos Tres glow Ahora vean Número 13 A ver Este de acá Vamos a abrirlo de frente Yo creo que eso es lo que nos está fallando Vamos a abrirlo así Y es negro Bien Tenemos muy poquitos de color negro Tengo tres nada más Con este sería el cuarto A menos que sea repetido Pero bueno Una, dos Tres Y ahí es el de cinta Así como de Rambo Y este no lo tengo Mi gente Segunda variante De este a mi colección Vientos Vámonos Con el número 14 Y este de acá Este se ve enorme ¿Por qué? No sé Pero se ve más grande que los demás Número 14 Glow Híjole Ya me están dando miedo Los glows Son mis favoritos Pero si ya me da Uy 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 Vamos a ver Cuál nos salió Sale Lo agarramos de las patitas Esa es buena señal No es el fantasmita Uno Dos Tres Algo anda mal Repetido mi gente Segunda vez que nos sale El de Indiana Jones Es más se lo vamos a poner A un ladito Tercera vez Mejor dicho Porque no lo teníamos Y estos dos Pues obviamente Son repetidos Caray Esto está poniendo bueno Pues ya nada más quedan Seis Spock Seis sobrecitos Y abramos este A mal paso Darle prisa Necesitamos Uno diferente Vean Ay Y no puede ser Vean cuál salió En un momento así Solo se puede reír Solamente aquí Mi gente O sea No es un video Del Marvin Collector Si no pasan Este tipo de cosas Pero ya saben Estos son para ustedes Mis amigos No nos desanimamos Esto va para la bandera Pues no pasa nada Entonces Vámonos Con el número 16 Si no me equivoco Y es de cristal Vaya Cuantos llevamos Y apenas El primero que nos sale Cristal Uno Dos Tres Si No lo tenemos Es la primera vez Que nos sale Vean este tiene orejas De gato Ay se ve genial Nuevecito Para la colección Porque esa variante No la tenía Esa no la tenía Vámonos Con este por acá Vamos a darle Pris a este show Glow Híjole amigos Encomiéndenme A quien ustedes quieran Porque es glow No sé que vaya a ocurrir Mientras Bueno ya mejor Cállate Marvin De verdad que luego Hablas de más Vámonos Uno Dos Tres Y este Creo que no lo tengo No El Spock En estado base Sin ningún sombrerito No lo tenemos Tercer variante De este Spock Sin sombrero Bien Vaya vamos bien Vamos bien Vamos dos Que no teníamos Vámonos Con el número Dieciocho Número dieciocho No me falles Por favor Y es de cristal Uh 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 Esto se pone bueno Es de cristal Mi gente Así que Vámonos Uno Dos Tres Ay este tiene orejas De conejo Jajaja Tampoco lo tenía No vean Este está muy bonito Spock con orejas De conejo No lo tenía Se va A la colección El primerito Que me sale De esa variante Vámonos Con el penúltimo Ya solamente Quedan dos sobrecitos Estos dos Ya se las saben Mi gente Lo abrimos con calma Y es azul Híjole También tenemos Pocos azules Ahora resulta Que tenemos Más glow Que otro Entonces Uno Dos Tres Y es el de gorro De panadero Esta variante No la tengo Uh 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 Vientos No lo tenía El de gorrito De panadero Y con este Se decide Todo mi gente Vamos a ver Cual fue El que no salió Que vean Viene como que Ah no No viene medio abierto Solamente está Como que raro ahí El último Y nos vamos Con la colección completa Vamos a ver Que tal va Entonces Lo abrimos Uy es glow Ya me dio miedo Vamos a agarrarlo De los pies Porque si no Me entero A ver Vamos a agarrarlo Y amigos Desenme suerte Ya saben El Marvin Collector Los necesita Por favor Vámonos Uno Dos Tres Ay este no lo tengo No lo tengo Pero vean Ah que desgracia Viene Con la oreja Mocha Es el segundo Que me sale De este De orejas Como de osito Pero viene Con la oreja Mocha Este Bueno lo voy a tomar Como válido O sea si es variante No lo tenía Pero voy a necesitar otro Porque este está Está mordido Nos salieron Todos estos repetidos Que se van Al acumulado Para todos ustedes Banda Dos de Indiana Jones Glow Un ponqueto Glow Uno Fantasmita Glow Ay perdón Tres de Indiana Jones Glow Y este Por acá En azulito Todos estos Se van para ustedes Mi gente En algún momento Armaremos este business Ahora si Dejenme acomodo Toda la colección Por acá Y vamos a chulearla También tengo un montón De ganas de ver Como van ustedes Con sus colecciones Mándenme las fotos Por DM Mensaje directo De Instagram A ver Dejenlos acomodo Lo prometido Mi gente Aquí están Todos mis Spokes Con sus pocas O muchas variantes Y ahora si Aquí ya tenemos Este ejemplo Que es el que viene Con casco de minero Que ya tenemos Todas sus variantes Que es la de color Que pues no sé por qué En los sobrecitos Aparece amarillo Y pues aquí yo no tengo Ninguno amarillo Pues podría ser El que viene en color negro Yo creo Estas son las cuatro variantes Que tenemos que buscar De todos los que vemos Por acá Así es como vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince Spokes Diferentes De un total De diecinueve Así que nos faltan Todavía Cuatro Diferentes Más Todas sus variantes En Shiny Glow Cristal Y de color O black Por así decirlo Este es el único Que lo tenemos En todas sus variantes Y así es como voy Yo con mi colección Ustedes que tal van Ahí lo llevamos Mi gente Esta paleta de colores Está viendo Bastante bien Y pues el único Que ya tengo Completo Es este De casco De minero Los que lo siguen Son este La versión base Del Spock Este que trae Gorrito De panadero Y nada más Ya de ahí Pues tenemos Parejitas Estos tres Son los únicos Que tengo De forma unitaria Que es el de orejas De gato Este de aquí El que viene con sus gogles En la parte de arriba Y el de gorrito Ruso Son los únicos Tres que tengo Solitos Sus únicas variantes 31 Spocks Diferentes De un total De 76 Diferentes Eso creo que sin contar Al impostor Queda un total De 77 O si es que hay Cuatro variantes Del Spock Serían 80 En total Apenas voy En la tercera parte Poquito más De la tercera parte De la colección Pero así Es como la llevamos Hasta el momento Ustedes Como van Ya se la saben Mándenme Fotos De como van Con esta colección O de sus colecciones En general En mensaje directo A mi Instagram Ahí está Ahí abajo En la descripción Me mandan eso Yo lo checo Yo lo comparto Pues ya se la saben Nos vemos Mi gente Yo soy Marvin Nos vemos En un próximo video En una próxima aventura En una próxima cacería No se que es lo que Les voy a mostrar Pero seguramente Algo sabroso Algo bueno Por el momento Nos quedamos Así con la colección Yo creo Que va bastante bien Pero El siguiente video De bola También eh Viene con todo Agárrense mi gente Que esto Apenas es La mitad De todo Lo que vamos A tener mi gente Vámonos ahora Si nos vemos En un próximo video ¡Valeo!